Bueno, sí, en Irigoyen y en el Roque González, en Encarnación Posadas, hoy a la mañana, al mismo tiempo, se abrieron las dos fronteras o pasos fronterizos, en donde el corredor seguro y el corredor turístico que había solicitado al gobierno de la provincia de Misiones, fue aprobado y avalado por la nación y que a partir de hoy comenzaron a pasar, no solamente los argentinos hacia Brasil o Paraguay, sino también los paraguayos y los brasileros hacia la Argentina, también en un contexto importante de bioseguridad, con un protocolo serio, en donde se solicita las dos vacunas, se solicita el test de PCR de 72 horas y el test de antígeno que le realizamos nosotros, el test rápido y que está subsidiado para los turistas y que sí está arancelado para las personas que están varadas en otras partes y que vienen a la Argentina y vienen a quedarse. ¿Bernardo de Irigoyen también está ya habilitado? Bernardo de Irigoyen, muy temprano, también hoy ya se habilitó, entre las 8 y las 9 hicimos la habilitación de los dos pasos fronterizos turísticos y como así también pasos seguros. Pasos seguros se entiende por las personas que se encuentran varadas en el otro país y que necesitaban regresar a la Argentina.